Cuando te vi Juré que nunca más voy a olvidar La ilusión de enamorarme de Italia Buenas tardes, moi gochani Dzisiejszy vlog będzie totalnie spontaniczny Jest godzina 17.30, pokołudnie, piękny dzionek, 27 stopni w cieniu Jedziemy na spotkanie z Szymonem Kolejnym Polakiem w Granadzie Dlatego właśnie dzisiaj poruszymy sobie temat W ogóle skąd ja wziąłem się w Granadzie I czy Granada i ogólnie Andaluzja To dobre miejsce Dla kolada, amatora i zawodowca Jedziemy Będzie sławny Lecimy Mam dobrą trasę na dzisiaj Co tu będzie? Corticjuela Camping To jest To jedziemy Jedziemy Kolejnym Polakiem w Granadzie Kolejny Jak wrażenie ze stradebiankę w Andaluzji? Wydaje się Tak jak wyszeli Kolejny 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en el año 2012, me empiegué todo un mundo desde la Lugia, porque yo me llevo en el mundo y me condujo a mi me lleva a mi siempre muy bien, me llevo a mi siempre me llamó a mi siempre me llevó a mi siempre a mi siempre me ayudó a mi siempre, me llamó a mi siempre muy bastante, así que tengo muchos motivos. Personalmente, si se trata de la carrera como cojera de la ciudad como lo que dije antes Son muy bonitas, un buen climato. Granada es un miasto que es un poco más caliente en este periodo de diciembre, porque ahora tenemos aquí 27 grados, pero en Sierra todavía hay un siente, así que el calor es un poco más caliente. Son bastante caliente, pero si vamos a ir hacia Armoníaca o Salobrani, hacia el mar, generalmente esta temperatura es bastante caliente. Así que si se trata de colar, para mí este son muy buenos, ahora me encuentro mucho más gravel. Por eso es mi decisión, y en este modo se encontré aquí. Y ahora estoy aquí, no sé si no me quedaré, porque es mi bien. Y, obviamente, odviedza Polskę, y pienso que summa summarum spendo unos 50-50 de tiempo, cuando se trata de colar en Hispanias. Y, tal vez, tal vez más deliciosa es en Hispanias. Así que esta es mi historia. Ahora vamos a ver a Szymona, que se encontré en ese año. Estaba en Portugalii, llegué a Granada, se convirtió en el aeroporto de Granada. Y, tal vez más, me gustó, que ha estado en el aeroporto de Granada, preguntó que está en el aeroporto de Granada. En el aeroporto de Granada y en el aeroporto de Granada, me quedo en el aeroporto de Granada... Mami que mas Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema Cuando vaya La nota me estalla Mami que mas Hay algo en ti que me tiene mal Se que anda puesta pa'l problema Dale guaya Que yo te doy falla falla Deja que los cuerpos hablen No hace falta mas Si ya muy bien tu sabes Lo que va a pasar Tu me pones la mente a volar Quiero sobrepasar Los límites de tu figura Bajar por tu cuerpo y llevarte a las alturas Tenerte seria Una experiencia religiosa Este mago es otra cosa Sigue peleándome así Como si el mundo llegara Su fin Más de ti yo quiero un ching Quiero quitarte ese panticito Suprime bebé Te tengo una propuesta Y en tu mirada Ya puedo ver la respuesta Deja que los cuerpos se abren No hace falta mas Si ya muy bien tu sabes Lo que va a pasar Tu me pones la mente a volar Yo te caché en tu piel Yo te caché la señal No hicieron falta palabras Fue un lenguaje corporal Todo fluyó natural De lejos se notaba La energía sexual Mami que mas Hay algo en ti que me tiene mal Una belleza que me quema La nota me estalla Mamme, ¿qué más? Hay algo en ti que me tiene mal Sé que me apuesta para el problema Y me dijo, bueno, que entré, pero me llevó a Granada En realidad es similar a mi historia No rower, no rower, pero también en como 20 años Sí, ahora es 28 años ¿Emigrándote? ¿7 años después? ¿7 años después? Primero fue en Berlín Primero de Berlín, vivimos por 5 años Último año en Portugal, en Cascais Es el pueblo de Lisboa Un currero en Cascais Un client Nicolas, Ricardo Martins podría ser el describes en Portugal en Cascais Me va para como todo Normal, muy emocionante 8 años después de la Mascais ¿Y por qué te fallexpere por crown, decidir para 170? ¿ asteroidas de Violación enفسar? En Granadaμα desde libros En Granada fue un poco suggestions Porque porque vivimos un año en Portugali y vimos la vida en el norte y en el año pasado, como nos encontramos, pudimos visitar amigos que también vivían en Granada y por 2,5 semanas vivíamos en Granada, por el año entonces fue bastante calor, 40 grados pero la temperatura, el ambiente, la comida y la gente todo nos gustó mucho y primero, las maravillas de las maravillas que ahora estamos que dan un gran vida, pero también una vida porque las maravillas enseñan la vida la vida en el norte es muy auténtica, muy simple, pero muy auténtica y en el lugar de las maravillas que vivíamos antes y en el lugar de las maravillas de las maravillas que vivíamos de nuestras casas ofería hermosa, 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 hermosa y hermosa, 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 hermosa y la gente que no es más grande en Granada pues yo, yo, hacia ellos nunca más respecta con Verlín porque de los google, como de la fruta con este es maravilla Melbourne y de muchos cosas por trongoritmos y esto fue para nosotros importante, y así, como esa vida. con la espontanación, ¿y cómo se hace? ¿Tanto como yo, un día? Sí, como tu, un día. ¿Qué es lo que hay aquí? Por ejemplo, los que se cerrían las las unaciones, mis camiones, vehículos, etc. No sé, no sé, no sé. Nosotros estamos en un día a día. ¿Tienes un plan? Estoy plan de ser que hay atractivo 20-23 años, para que se desarme necesitar 2-2 años para hacerlo, enseñar a mi lengua primero, no. Pero no, no te gusta ni hacerlo sin hisp nochmal. Sí, ¿qué es verdad? Sí. Mi heces en mi pardon es la lengua. Udíme si a veces, pero tiene un tiempo para cerrarse. Estoy muy agradecido, mít giéndole un contratas en español con un pequeñito pero solamente en inglés. y en un día, un año, dos o tres parques, un año, dos o tres, un plan para este fino al final. Pero quería que en el futuro se puede tener alguna cosa. No, eso es buen pomyser. Si puedes trabajar en el mundo en el mundo, es más fácil. Realmente me puedo tener un lugar para vivir aquí, porque tienes la naturaleza, tienes miasto, tienes que vivir un poco, si quieres ir a la barra y a la restauración y la comida es fantástica y tienes que tener un calor mejor tal vez, como un día a día, antes de la semana te llamas a la gente a 25 grados en el barrio y acordeñalizamos en el mar y yo se compré en el morro porque la agua no está... la gente se compró en España y no miramos como en la hora pero es fantástico gracias a la conversación otra palabra te es decir dulce vita no se puede olvidar estamos en una... la cana mas fresca mas fresca un café en la parte y... para dormir por favor, aquí está y ella cuidado, cuidado Dolce Vita López como en Scuderia sí, en Scuderia ¿Dónde está este instrumento? El instrumento, como viví en Berlín en López, pedíme un choc de Wrocławia antes de la COVID-19 y cuando lo pagamos, empezó a la COVID-19 así que hubiéramos un poco pero en suerte pero en suerte se lo conseguimos López es alumínio con carbonado en la GRX y no, no, Di2 lo que me encantó y me encantó Yo también me encantó Es un buen instrumento 2,5 años, 1000 km super rower super rower tamta cena była też fantastyczna jak na ten osprzęt bo to i DT Swiss i tywy koła i myślę, że koło 9 kg más o menos i tyle co bym wymienił to osiodełeczko ale zostało na razie fabryczne i będzie do wymiany pewnie za nie długo Dobra Panie Ładujemy w dół, co? Tak, śniemy na Skuderia Dole wiosna No Deja que los cuerpos se abren No hace falta más Si Ya muy bien Tú sabes Lo que va a pasar Si conmigo te dejas llevar No No No